Hola a todos, hoy quiero compartir con vosotros un poco de mi conocimiento y mi experiencia sobre el juego de preparación o de colocación, quiere decir para preparar el punto siguiente en el juego de tres bandas para siempre hacer una serie muy grande y preparar y tener siempre un punto fácil y por eso he preparado unos papelitos para recordar con unas reglas que me parecen muy importantes y la regla número uno, la más importante de todas es que hay siempre que hacer la carambola antes de pensar en colocar algo bueno y fallar porque uno se centra un poco demasiado sobre la preparación, es inútil, lo más importante hacer la carambola. La regla número dos, cuando uno tiene un punto fácil y las tres bolas en el centro de la mesa hay que intentar hacer la buena elección, que quiere decir es que a veces hay puntos que dan un punto muy fácil automáticamente y que no hay que buscar más que solo jugar sencillamente el punto como se presenta, todo eso lo voy a explicar un poco más tarde en este vídeo. Regla número tres, muy importante también, siempre intentar quedarse cerca a la bola tres, que quiere decir si uno hace la carambola y se queda a 20, 30, 40 centímetros de la bola tres, esta bola tres muy a menudo se vuelve la bola dos para el punto siguiente, quiere decir un ataque muy fácil a una distancia muy cómoda, es más fácil atacar una bola a 40 centímetros que a dos metros, eso es obvio. Regla número cuatro, unos puntos a veces requieren sencillamente cambiar la velocidad de la bola uno para recibir algo fácil, cuando uno sabe que el punto va a dar algo malo, el punto siguiente a veces cambiando la velocidad un poco más fuerte y es muy fácil hacer la carambola y da automáticamente también un punto fácil. Y la regla número cinco, la regla general para colocar una posición fácil es de evitar dejar las bolas en la banda corta, pero también obviamente hay excepciones, por ejemplo, si las tres bolas están en la zona de la banda corta, muy a menudo hay puntos fáciles que jugar y soluciones muy cómodas. Voy a jugar ahora una media hora y siempre intentar hablar y explicar cuál de esas reglas utilizo en los casos que se van a presentar. El objetivo, el objetivo hoy no es de explicar puntos difíciles, cuando el punto se presenta difícil, solo lo voy a jugar fallando, cambio de bola y intentamos o voy a intentar siempre explicar dónde intento colocar el punto siguiente. Bueno, mucho hablar, ahora a jugar un poquito. Gracias. Bueno, un ejemplo típico de la regla número cuatro del cambio de velocidad, hacer la carambola fina por la roja es bastante normal, hay un poco de retruque si son como chapola, pero parece posible evitar el retruque, pero jugando lentamente, pero jugando lentamente, esta bola se va a quedar ahí cerca, yo voy a llegar aquí y encerarme y no tener ninguna posibilidad del punto siguiente. Entonces, entonces, el único aquí es que voy a intentar cambiar un poco la velocidad de mi bola, un poco más fuerte para abrir el juego. Y espero que salga bien, muy bien, aunque no salga a veces muy bien, pero no está mal. Uno siempre depende de cómo toca la bola tres, obviamente, y eso no se puede controlar. Regla número uno, porque no hay posibilidad, intentar hacer la carambola, pero aún intentando voy a tomar un poco más de bola para llevarla, o traer la roja un poco hasta, hacia el centro. Regla número uno, pero ya que el punto es obviamente muy difícil, ok, cambiando de bola, aquí lo mismo que el punto anterior, un poquito más de velocidad, si se puede, para traer la bola blanca. Regla número uno, muy bien, muy bien, ok, aquí no hay mucho que hacer, las tres bolas estarán en esta zona, intentar quizá hacer la carambola, pues el lado de mi llegada, un poco delicado, pero está bien. También muy delicado y no hay ninguna opción que de jugar a la roja fina y una velocidad normal. Suficiente, y como ves, las tres bolas en esta zona, da siempre, casi siempre, posibilidades. Perfecto, a ver, ahora también, la mayor opción, cual es, regla número dos. Porque también hay posibilidades, un cinco bandas por la blanca, cinco bandas por la roja, hasta se podría jugar tres bandas por aquí. Obviamente, obviamente, estamos ahora hablando, o estoy hablando totalmente de la preparación, pero hay que pensar también de la carambola, cual es lo más fácil. Así, y como cinco bandas por la bola roja, también se coloca casi automáticamente. Porque la bola roja viene hacia el centro, la blanca se queda en la dirección del centro también. Esto ya está muy bien. Aunque estén bien colocadas en el centro, no siempre da un resultado muy fácil, pero hay que buscar siempre una solución. Aquí, aquí yo puedo escoger uno, dos, tres, pero hay un retruque que puede llegar antes de la amarilla. También hay cuatro bandas por la banda corta, que es el punto perfecto para colocar un punto fácil, porque la bola roja se va a quedar aquí en el centro. Y yo llegando en el centro, y yo llegando en la bola blanca, las tres bolas estarán en el centro, entonces, mucha bola, un poco de efecto. Otra vez, no tocando muy bien la bola tres, pero está bien, las tres bolas en el centro, hay también posibilidades. También, otra vez, puedo jugar cuatro bandas de la roja, puedo jugar tres bandas de la blanca, el problema de la blanca, obviamente, se va a quedar aquí la blanca, y yo llegando así en la roja, me va a dar una diagonal, puede ser con mi bola en el centro, que no es tan bueno. También, también puedo jugar por aquí, uno, dos, tres, con máximo efecto, a ver, este, quizá, lo mejor, también para la carambola, falta un poco de efecto, sí, falta con efecto. Vamos a probar de este lado, para ver el resultado. Vamos a probar de este lado, para ver el resultado. Bueno, un poco de efecto, bueno, un poco de suerte de tocar la bola tres de este lado, obviamente. Ok, este no está mal, pero me toca, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por la banda corta, para no encerrarme, porque si yo vuelvo cuatro, voy a empujar a la blanca, en la esquina, en la esquina, y no sé dónde va a ir la roja, entonces, segurísimo, el punto siguiente, muy difícil, entonces, con aquí. No está, no está mal. Ok, si se puede, entonces, aplicando la regla, la regla número cinco, y evitar la banda corta, entonces, aquí igual, tres bandas, y la blanca, banda corta, y regresar aquí, o un poquito más. Más aquí, yo puedo dar un poquito más de velocidad, para que la blanca ingrese más hacia el centro. Como ves, sale la blanca de la banda corta, la blanca perfecta, pero, bueno, tocando la roja un poco de lado, nota siempre, otra vez, un resultado perfecto. Tres bandas, la blanca, me quedo cerca a la bola tres, regla número tres, la blanca, segurísimo, que va a venir por aquí, da un poco igual, eso no lo puedo controlar, porque hay un retruque muy peligroso también, también, entonces, primera regla también, hacer la carambola. Era muy delicado, pero, otra vez, regla número uno, y la velocidad, regla número tres, las bolas están bastante cerca, lo que da, también, muchas posibilidades. Igual, tres bandas por la blanca, puedo tomar mucha bola, para que la blanca, se vaya y regrese por el centro, e intento llegar un poco, con poca velocidad, en la roja. Un poco, mucho efecto, creo, ¿no? Sí, poco. Otra vez, hay que pensar en la regla número uno, primero, hacer la carambola, porque aquí, que hice, tomé mucha bola para, para devolver la blanca hacia el centro, y por, por, por eso, que he tomado un poco de, de retorrido, mucho efecto, y me he pasado. En teoría, yo podría pegar un poco menos de bola, también, para asegurar más la carambola, pero se ve que hay muy poco control de, de mi velocidad, porque yo pego menos bola, y atacó la, la blanca, para que regrese de este lado, entonces, un poco, un poco, lo voy a jugar otra vez, porque, así, eso, no me ha gustado. Bueno, más o menos, así, mucha bola, y un poco más lento. Eso sería más el punto, también, por la proximidad, entre esas dos bolas, y esta, esta, la velocidad de la blanca es perfecta. Ahora, es el punto que, es automático, para preparar el juego. Mucha bola, como tres cuartos, media bola, efecto, un, dos, tres, velocidad normal, para la regla número tres, quedarme cerca de la bola tres, cerca, quiere decir, entre veinte, y cuarenta, cincuenta centímetros, todavía está bien, cuarenta centímetros, y, que la blanca, regrese, aquí, en dirección del centro. Eso es lo más, cómodo, porque no hay que cambiar nada, y la preparación, es automática. Aquí, también, lo más, obvio, es la blanca, hay opciones, por la hoja, también, que podría ser, bueno, también, en cinco bandas, pero, lo más fácil, es bola blanca, tomo, un poco de bola, para evitar el recuque, y, una velocidad normal. Eso es, un poco, lo más, lo más, obvio, de, de, de poner la bola blanca, por ahí. Aquí, un poco delicado. Puedo atacar, en tres bandas, pero no estoy seguro, que la bola blanca, va a salir de la banda corta. Eso, un poco también. Bueno, para asegurar la carambola, voy a jugar, por aquí, un poco menos de bola, pero, un poco más de velocidad, para atraer la blanca. Para asegurarme que salga de la banda corta. Muy bien. Aunque, otra vez, se quede, un poco delicado, pero eso, tampoco, se puede controlar. Así, voy a intentar, sí, sencillamente, hacer la carambola. Bueno, suficiente. Otra vez, regla número uno, intentamos hacer la carambola, antes de todo. Obviamente, en el juego, hay otros aspectos, que no tomo en cuenta ahora, como la defensa. Pero, será otro, otro tema. También aquí, muy peligroso para el retruque. A ver. Pues, un poco delicado. A ver, cambiando de bola. Quedan cinco bandas de la amarilla. Ahora, parece una preparación automática, si lo juego con la buena velocidad otra vez. A ver, si la amarilla no va muy cerca a la banda corta. Es un poco largo. Ok. Esta vez, vamos a jugar con la blanca. Hay una doble llegada. Y asegurarme, jugando con más velocidad que esta bola, no se quede aquí. Entonces, no, voy a tener miedo de jugar bastante fuerte, pero asegurarme de tener la línea buena, correcta para hacer la carambola. Y la velocidad, obviamente, un poco lento, bajada. No. No vale. A ver. A ver, esta. Muy bien. Regla número uno. Intentar hacer la carambola. Primero, este también. Tres bandas de la amarilla. Y es también preparación automática. Entonces, adaptar la velocidad. Uy, creo que me ha pasado algo. No. Perfecto. Mirad que. Es automático. Automático donde va la bola amarilla. Otra vez, unas opciones. Hacer la carambola por la bola roja. Parece mucho más fácil, pero tocando la amarilla, donde se queda la amarilla no se sabe. Al contrario, está tocando un cuarto de bola. Un poco de efecto. Y lentamente. Un poquito de efecto. Está bien. Perfecto. Mirad, la bola amarilla perfecta, la roja perfecta. Y aún así, no hay nada muy fácil otra vez porque, como uno va a tocar la bola tres, no se sabe. Entonces, cuatro bandas de la amarilla se puede. También. También. Así se puede. Y intentar. Guardar la velocidad. Poco lenta. Aunque el punto sea muy difícil y que la primera regla otra vez va a ser la carambola, pero intento guardar la velocidad de la bola uno para quedarme cerca a la bola tres, que el resultado es perfecto. Un, dos, tres. La bola roja. Aquí, si se puede, no hay otra opción. Entonces, y cerca a la bola tres. Como siempre. Muy bien. Ok. Otra vez. Un poco delicado. Pero creo que se puede. A la blanca o a la amarilla. Y. Otra vez. Muy lento. Oh. La ha tocado, pero. Jejeje. Ok. Está bien. Cuatro bandas de la amarilla. También muy delicado porque, en teoría, si yo quiero guardar esta bola aquí, menos bola, menos efecto, muy difícil de. De juzgar la llegada en cuatro bandas. Entonces, sencillamente, no me preocupo mucho e intento hacer la carambola. Que ya es muy difícil controlar bien la velocidad. Perfecto. Ok. Muy delicado. El truque, pero. Perfecto. Otra vez. La carambola automática. Uno, dos, tres. Mucho efecto. Y la bola roja. Hace un recurso para llegar también hacia el centro. Un poco. Un poco. Ha tocado mucha bola, le he pasado un poquito, pero. Si, un poquito. Veo. para que no era tan fácil así ahí va así pues el resultado aún no es tampoco lo mejor pero para que los sentimientos sean muy fáciles o tocar la bola 3 un poco de otra manera bueno hay opciones, la bola 3 es grande a la banda larga les da el retruque también la velocidad es muy importante porque no era un punto que quise colocar especialmente pero adaptando la velocidad sabe también muy bueno también hay unas opciones puedo jugar 5 bandas de la roja o 3 bandas de la amarilla y creo que 5 bandas de la roja porque la roja automáticamente va a llegar así 3, 4, 5 bandas salir de la banda corta y yo llegando así creo que es también automático donde de la colocación un poco cerca al retruque pero mirar bien que la roja perfecta, la velocidad perfecta ahora también puedo elegir 4 bandas o 3 bandas así eso un poco depende de cada jugador que lo que le gusta el 4 bandas es también preparación automática entonces puedo tomar mucha bola máximo efecto o 4 bandas quiero decir es fácil atacar la bola que está cerca y se va a quedar aquí de toda forma siempre vamos a dar cuenta que la velocidad es muy importante en cada punto aquí no hay otra opción que 1, 2, 3 otra vez lo voy a jugar con mucho efecto con mucha rotación y intentar llegar lentamente en la bola 3 hasta también que la roja haga 1, 2, 3, 4 o 3, 4, da un poco igual donde va pero la velocidad para que venga en el centro como ven las 3 bolas en el centro siempre muchas opciones y regla número 2 ahora hacer la buena elección para tener un punto fácil después y aquí hay muchas opciones esta es una opción un poco delicado 5 bandas de la amarilla es otra opción también no me truque quizá lo mejor 3 bandas de la roja máximo efecto el mismo punto que el anterior bien controlar la velocidad es un poco difícil pero con mucha práctica se puede alcanzar como ves la bola roja directamente por el centro la velocidad muy buena como 25 centímetros entre las dos bolas y otra vez muchas opciones otra vez importante escoger la buena la que da el resultado automático aquí demasiado muchas opciones entonces buscando la opción que da un resultado automático y creo que 5 bandas de la bola amarilla es automático por qué poco menos de bola y la amarilla directamente así por el centro la velocidad intentar que sea perfecta para la bola 3 mira la amarilla perfecta si no se va a la banda mira 3 bolas en el centro y otra vez dos opciones 1,2,3 o 1,2,3 bueno hay que ahora tomar en cuenta donde va a ir la bola 2 porque es un poco delicado porque está un poco cerca de la banda entonces el punto más fácil es de este lado otra vez voy a correr mucha bola pero cuidado con el retruque aquí para que venga la amarilla 1,2 y si se puede en este lado y llegar lento lentamente en la bola 3 otra vez no está mal está muy bien estoy muy contento ahora va a ser bola en la amarilla 1,2,3 otra vez la amarilla va a salir venir aquí y yo pliegar lentamente en la bola roja obviamente esto exagerado un poquito aquí en la práctica es obvio que en una partida es más cómodo darle un poquito más de velocidad pero como ves ahora no se cuantos puntos seguidos quizás 6,7 no se muy bien construidos cada punto el punto siguiente siempre es muy fácil entonces es una buena construcción y ahora por ejemplo tengo un punto un poco delicado que no puedo hacer mucho para colocar algo para colocar algo pero otra vez siguiendo la regla número 3 voy a jugar por la amarilla muy fina y muy lento llegar lento lentamente a la bola 3 quizás muy poca bola o no si me pasa pues muy bien muy contento con esta serie de que era buena ok no hay opción intentamos regla número 1 un poco más de bola va bien ok 5 bandas de amarilla y es un poco también una preparación automática porque primero no se puede hacer mucho lo más fácil 5 bandas yo podría también jugar 4 bandas aquí y esto segurísimo me da algo muy bueno pero es muy delicado y también me da un poco miedo que hay un punto muy fácil a la derecha y tomar un riesgo a la izquierda no me parece muy buena elección ves también con la velocidad llegando en esta velocidad en la bola 3 es siempre bueno ya que finalmente era otro automático vamos a terminar esa serie intentando poner mucha atención otra vez pase bola en la bola amarilla la velocidad muy importante la velocidad muy importante digamos que ha tocado porque otra vez muy típico el 4 bandas así que esta bola se queda aquí en el centro es siempre casi garantía de preparar muy bien el juego aquí hay también opciones 3 bandas de la amarilla está muy bien también entonces aquí es un poco cada jugador tendrá su su preferencia también de este lado está muy bien hay muchas opciones y también pensar que lo más importante es hacer la carambola entonces escorriendo hay que decirse bueno esa es mi mejor opción para mi juego y algunos jugarán por la bola amarilla puede ver que este trae casi siempre algo bueno mira 3 bolas así en el centro y cuando hablo de la banda corta evitar la banda corta es la zona un poco que va de aquí todo eso está dedicado seguramente cuando es la bola 3 a veces sirve de bola 2 cuando uno tiene suerte que la entrada es buena pero esta zona hay que intentar evitarla aquí también muchas opciones este no está mal tomar un poco la bola conmigo aquí que salga un poquito de la banda corta o sea siempre depende de como se toca la bola 3 mira bueno vamos a hablar de la regla número 4 de cambiar la velocidad aquí fina a la amarilla también hacer la carambola de esta un poco de velocidad también si yo juego suave esta bola aquí esta bola aquí nada que jugar entonces automáticamente yo sé que tengo que darle más velocidad entonces sin miedo y la bola roja sale de la zona mala obviamente siempre se necesita un poco de suerte pero así yo sé que yo he jugado lo que lo que había que jugar obviamente muy bien muy bien voy a caminar la serie 3 bolas en la zona de la banda corta siempre muchas opciones aquí no voy a hacer nada especial yo sé que las 3 bolas se van a quedar también en esta zona ok muy a menudo muchas opciones otra vez ah ok bueno espero que este vídeo le haya gustado y que hayan aprendiendo algo eso obviamente es mi punto de vista del juego de colocación de preparación la gente puede tomar o tener otras ideas otras opciones cada uno tiene que escoger lo que le lo que le conviene voy a un poco repetir un poco las reglas que me parecen importante primera regla hacer la carambola antes de buscar una colocación difícil segunda regla escoger bien el punto que uno va a jugar para eventualmente poner automáticamente un punto fácil regla número 3 quedarse cerca de la bola 3 para tener un ataque de cerca siempre más fácil también regla número 4 a veces hay que cambiar la velocidad de las bolas para tener un punto fácil y regla número 5 evitar la banda corta en casi todos los casos he aceptado lo de tener las 3 bolas a la banda corta discúlpame discúlpeme a veces que en mi español tengo que buscar las palabras pero espero que me hayan entendido muy bien y le deseo lo mejor y suscríbase a mi canal de YouTube y espero que le vaya bien hasta pronto chau 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 chau